Vamos a otra, vamos a otra Para todas las chicas guapas Para todas las chicas guapas Para todas las chicas guapas Vamos a cantarla tranquilamente Sentados aquí, canción de amorcillo Para todas las chicas guapas Que haya por aquí cerca Que os va a gustar Siéntate, siéntate Si os gustan las canciones románticas Esto es lo vuestro Americano, Americano, Americano ¿Dónde está esa chica? Mano arriba, la chica Con caramba mucho ¿Cuánto va así? ¿Te quiero? Joder, concesión, paso de ti Prefiero petardas.com ¿Eres especial? Que te diferencia Se aburre, si no le metes mano Con frecuencia, ese no te Tu poder con el escote Tu afuera estar buena y que te cuida un buen cipote ¿Quieren algo? Ponen cara de viciosa Víjese, estás sola Andi, quítate ese fote Mi música Se mete en vuestra camisa Tú relájate, nena No me metas prisa Si voy directo Me trata de cerdo Y si voy lento Se lo toma una risa Y el que... No es que las entienda Es un suficio ir con ellas a la tienda Eres especial, rato Eres una mierda Por eso lo que quiero es que te quedes sin cuenta Ya me da igual Rubio o morena Yo sé que quieren probar de la crema Algo serio Solo problema Yo sé que quemas entre esas dos piernas Y eso lo que importa Sígueme Manos arriba Abajo la ropa Porta la cola Ya mismo te tocas Tienes los ojos Vuelvete loca Mi música Se mete en vuestra camisa Tú relájate, nena No me metas prisa Si voy directo Me trata de cerdo Y si voy lento Se le toma una risa Y es que... No hay quien las entienda Es un suficio ir con ellas a la tienda Eres especial, rato Eres una mierda Por eso lo que quiero es que te quedes sin prenda Como quieres que te quiera Si el relleno de tus tetas cuesta Una hipoteca entera Tienes un detalle encima te tratan tortera Se ponen furiosas si no sigues su directa Se enfada contigo sin empadas con sus amigas Ella quiere espacio Y a ti tanto siga Así que quiere una relación En España Se acera la mitad de la población Mi música Se mete en vuestra camisa Tú relájate, nena No me metas prisa Si voy directo Me trata de cerdo Y si voy lento Se lo toma una risa Y es que... No hay quien las entienda Es un suficio ir con ellas a la tienda Eres especial, rato Eres una mierda Por eso lo que quiero es que te quedes sin prenda Quieres sentirte Que eres especial De las diez que beso Ni la oficial Sales de noche buscando un plan Engañar a otro tonto Y beber sin pagar Esta noche invitas tú Yo te monto un festival En tu casa si quieres Es como un tobogán El parque Estará en el cielo Y de golpe en el infierno Cuando yo me marche Mi música Se mete en vuestra camisa Tú relájate, nena No me metas prisa Si voy directo Me trata de cerdo Y si voy lento Se lo toma una risa Y es que... No hay quien las entienda Es un suficio ir con ellas a la tienda Eres especial, rato Eres una mierda Por eso lo que quiero Es que te quedes sin prenda Para estar en el Villajuato De este parque Para estar ahí Para estar ahí Para estar ahí